¿Cuál es la violencia de género contra las mujeres? Hay que aclarar que la violencia de género, tendríamos que especificar que es una violencia de género contra las mujeres, porque la violencia de género también puede ser contra los hombres. La gran diferencia es que cuando hay una violencia que se ejerce sobre las mujeres, esta cobra una doble dimensión. O sea, la cultura ha hecho que a las mujeres se nos cosifique, que las mujeres seamos objetos sexuales y esto se ha naturalizado. Entonces, cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, tenemos que especificarlo. Y en nuestra universidad ha sido una constante y justamente por patrones culturales se ha naturalizado o se ha visto como una violencia que entra dentro de las estructuras mentales y las propias estructuras de la universidad. ¿Qué es lo que más impacta para mí de la violencia de género contra las mujeres en la universidad? Es que lo más fuerte de ello es que hay una violencia institucional. ¿Y qué quiero decir con esto? La impunidad que prevalece ante los agresores que en un momento dado violentan a las mujeres, quedan libres. La institución misma no ha tenido los mecanismos adecuados como para que este tipo de conductas sean castigadas. Porque son conductas que se tienen que castigar en la medida que atentan contra la dignidad de las mujeres en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos se llega a lo que es el feminicidio o el asesinato hacia las mujeres y esto de una u otra forma se ha incrementado debido a que no existe realmente una penalización ante estos actos. Alguien diría, y lo dijeron ayer, que yo no toco el tema de la violencia entre las personas. Sí, hay una violencia entre las personas, pero esta se incrementa como en Ciudad Juárez a partir de que los hechos son olvidados, hay una corrupción, hay una impunidad brutal. Lo que incrementa una violencia mínima hace que ante estos hechos se convierten en violencias muchísimo más fuertes hasta llegar al feminicidio. Ahora me preguntabas por el protocolo. Me parece que el protocolo ha sido una muy buena iniciativa. No tenemos un diagnóstico sobre las violencias de género contra las mujeres en la universidad y no obstante, gracias al protocolo nos hemos dado cuenta de que hay 500 denuncias contra actos violentos hacia las estudiantes y hacia las maestras. Sin embargo, hay un problema muy serio con el protocolo y lo digo y espero que se tome en cuenta. El protocolo lo único que te lleva incluso hasta violencias muy fuertes como es la violación a lo que son castigos administrativos o castigos académicos, ya sea la suspensión en la escuela si se trata de un estudiante o un cambio en el modelo administrativo. El protocolo no da cuenta de que hay violencias que es necesario presentar ante el ministerio público y que pase de una denuncia a un castigo real ante el atentado. Y esto sé que es difícil porque otra de las violencias institucionales y estructurales es el corporativismo que existe en los sindicatos. Y cuando digo los sindicatos, hablo de la PAUNAM y del STUNAM, en donde no estoy culpabilizando a ninguna persona, sino estoy simplemente diciendo que este corporativo determina que se anteponga la ley general del trabajo a la ley por una vida libre de violencia contra las mujeres. Y esto es terrible, esto es terrible porque aun cuando hay autoridades que quieren evitar que estas conductas permanezcan en la universidad, este corporativismo determina que no podamos avanzar. Y en este sentido, mi recomendación hacia las chicas a las cuales admiro, porque su organización les ha permitido no solamente la denuncia, sino que se abra, se visibilice esta problemática, que ante hechos de violencia, en el caso de que no encuentren una respuesta por parte de la institución, recurran a los ministerios públicos. En la oficina de la abogada general hay acompañamiento psicológico y hay acompañamiento legal, pero se requiere que se llegue a un ministerio público para que realmente existan sanciones, reparación del daño y el concepto de no repetición. Para que las cosas no se repitan, se tienen que visibilizar, para que se visibilicen y realmente cobre importancia la prevención y la atención, pues hay que penalizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!